Y sobre este mismo tema, el día de ayer circularon en redes sociales unas grabaciones en las cuales se habla de una operación política en contra de quienes se oponen al otorgamiento de dicho contrato. En estas grabaciones se involucra a funcionarios municipales, uno de ellos se deslindó de este asunto. El director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, José Ángel León Sumarán, se deslindó de las grabaciones que circulan en redes sociales que lo vinculan con el ofrecimiento de favores por parte de esa dirección, para que el XXIII Ayuntamiento de Ensenada otorgue un contrato de recolección de basura a una empresa privada. Desconocemos tanto la voz como la intención o el contenido de la misma, desconocemos lo que se haya hecho, incluso en esta oficina, en esta dirección al día de hoy, le podemos ofrecer un reto a las personas que han acudido, a los líderes de los mercados comunes, a los propietarios de los diferentes puestos fijos o semifijos, a los empresarios del sector de restaurantero con licencias de vías de grabación alcohólica, todos los que son las áreas que nos competen en esta dirección, hasta el día de hoy te puedo hacer un reto donde las personas que acudan y levanten la mano y que todo aquí ha sido de una manera muy transparente y muy clara. En dichas grabaciones una voz que no ha sido todavía identificada pide que se envíen mensajes al programa de radio donde participaría el pasado miércoles el regidor Raúl Vera Rodríguez, quien se ha manifestado en contra del otorgamiento de dicho contrato por la falta de claridad en el mismo. Bueno, hay que comentar, yo me les paso el link de la entrevista, va a ser en RR Noticias, empieza a las 7 de la mañana, vamos a comentar ahí mismo en la publicación en vivo, vamos a comentarlo y vamos a poner ahí que queremos soluciones, o sea que se vea el músculo que traemos de que queremos que sea iniciativa privada porque ya es que Raúl Vera trae el tema de tumbarnos y ya es que el presidente trae el tema de pues iniciativa privada ya para que limpien la basura pues y el Raúl no quiere, entonces hay que darle por ahí güey. Más adelante se involucra en este mensaje a dos dependencias municipales, al Injúvens y a la Dirección de Alcoholes y Comercio Ambulante. Con tu gente güey, los morros que tengas en Injúvens, algún favor se le va a ocupar güey y ahora sí que ya sabes que la Dirección de Comercio y Alcohol estamos dispuestos a negociar y ahí hay un favor que ocupen, pues nosotros podemos apoyar, pero sí necesitamos que nos apoyen ahí, que me eches la mano. Igual otros grupos güey, yo sé que tienen otro grupo a lo mejor entre ustedes, los que estaban en la campaña antes güey, para que pueda rolar el mensaje, el primer audio que te mandé y el mensaje ese también de comentar a favor que queremos que sí, que sea iniciativa privada para que la iniciativa privada se encargue de dar la solución y el municipio no más pagar. Sobre la referencia que se hace en torno a la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, León Sumarán se deslinó de cualquier relación con dicho mensaje, dijo desconocerá a la persona que lo emitió y aseguró que presentará una denuncia para deslindarse penalmente de este asunto. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Gracias.